Es que firmar un contrato donde estás consciente que dices, ah, voy a subir este video, necesito tu INE y todo eso. Necesito tu INE y todo eso y ya. Incluso, si la chica firmó el contrato, se le pagó, y al otro día dice la chica, no quiero el video, lo borran. Le regresa el dinero y se rompe el contrato. Pero eso no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, Mia Khalifa que está metiendo... Bueno, eso es falso, porque otra vez entró a Playboy, pues, entonces... O sea, Mia Khalifa en teoría... Mia Khalifa ha inventado siete veces chismes. Una inventó que tiene acidad, no tiene acidad, eso no diga tonterías. Luego inventó que la explotaban, no es cierto, ella entró porque quería... Sí, pero más que el inventó que la explotaran, se empezó a generar como un... Empezó a generar un movimiento ella de decir que la industria era muy abusiva y que se aprovecharon de ella cuando estaba en un momento en el que... Negativo. Estaba muy vulnerable, le pagaron muy poquito y hasta la fecha... No, le pagaban bien. Y hasta la fecha la siguen explotando. Entonces, entiendo que le pagaron bien en el sentido de que le habrán pagado miles de dólares. Sí, ella ganaba por escena entre seiscientos dólares y hasta los tres mil dólares. Pero la productora, por ejemplo, ¿cuánto se metía? Millones de dólares, o sea, ¿cuánto se metió con Mia Khalifa? No, la productora no gana de inmediatamente. Se le paga a Mia Khalifa tres mil dólares. Ok. Y se sobrevivió a su página del productor. Y ya él vende membresías a veinte dólares o cincuenta dólares. Entonces, va recuperando... Sí. Poco a poquito. O sea, no es... O sea, la que gana de inmediato es la actriz. Y la productora va vendiendo poco a poco. Pero no nomás se vende su video, se venden muchos videos. Sí. O sea, está... Están Sacha B, o sea, no sé, John Sears, o sea, mucho... En la página hay miles de escenas. No van específicamente a ver a la de Mia Khalifa. Tú pagas tus cincuenta dólares y puedes ver todos los videos de la página. Entonces... Y todo eso es falso. O sea, ella no... Pero el tema... Entiendo lo de las membresías, pero la realidad es que la gran mayoría del no por se consume en páginas que no son membresías. Y sabes cuánto vendemos... Es más, es una minoría la gente que... ¿Sabes cuánto podemos... Nosotros vendemos... Los que yo tengo mi página... Ya deja el agua, me estresa, que la muevas así. No. Una chaquetita. Ah, ya pues... Chaquetita. Ah, sí, mira, eso es falso. Entiendo su postura de que... ¿Cómo la hago para sonar, no? Pero que no se pase, no sé, porque afecta a otros... Porque a nosotros ya nos empiezan, porque nos atacaron mucho, de que, ah, que... Como Nacho Vidal, ¿ves lo que hizo? No. Lo último que hizo, inventó que tenía sida también el güey. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Por su culpa subieron los test, en Europa dicen test, o sea, en vez de estudios se le dice test, a lo doble, cabrón. Ok. Por su culpa, cabrón. O sea, antes eran test cada cuánto y ahora son cada cuánto. Eran cada veinte días y nos salían en cincuenta euros. ¿Sabes cuánto nos salen ahorita? Ciento cuarenta euros y son cada catorce días, por su culpa. ¿Y por qué hizo eso? Porque ya está pasando de moda el güey. Tienen que hacer un boom para... Y utiliza la mala fama para llamar la atención. Y todas las que grabaron con él en esos dos meses estaban histéricas. Ya. Sentían que se iban a morir. Y fueron y estaban negativos. O sea, fue falso. O sea, que... Sí. Entonces, a mí yo estoy en contra de eso, amigo, porque... O sea, yo hago, por ejemplo... Yo así viste el viral del agua, ¿no? No. ¿No lo viste? El de Monterrey, que se fue con mis garrafoncitos. Ah, sí, las historias, que fuiste por agua. ¿Afecta a alguien? Yo creí que hayas grabado un vídeo no por con el agua. No. ¿Afecta a alguien con eso? Sí, no. No. O sea, no hago... No invento historias para agarrar fama. Sí. No digo... No, esa sí lo mandó mi papá, le digo... O ayudas en la casa o... Sí. A ver dónde te quedas. Porque mi papá es muy así. Y ya lo mandó por el agua. No, yo la tuviera en la casa. Ahorita puse un aire acondicionado en la sala. ¿Qué más dice, Pamela? Y se... Arreglé la tarja del... Porque yo soy ingeniero, o sea, yo reparo... Yo soy... Yo soy un buen constructor, o sea, yo reparo todo. Este, reparé el contacto de mi cuñada porque conectaba la plancha y se le caía el enchufe. Sí. Le cambié los enchufes. Pero en el tema de la industria, no por específicamente en Estados Unidos, que es la que más conozco en el sentido, que es la más popular y aparte... Estados Unidos es el rey. Porque hasta lo sé y bien, pero te lo aseguro que no hay ni un solo caso de explotación que yo conozca. Sí. Y conozco... Tengo amigos, por ejemplo, a John Cena, su esposa, chulada de personas. A Jordi. No, Jordi es de Estados Unidos. Pero... ¿Fuera de México? No, pero él dice Estados Unidos. Ah. Sí. Esta, ¿cómo se llama? La chiquitita. Pero la pregunta... Ah, fíjate, ¿Nicky Ferrari? No. ¿Ferrari? ¿Cómo es? La señora. ¿Nicky Ferrari? Sí. ¿Nicky, no? Sí. Sí, Nicky Ferrari está con su esposa. Ella trabaja en 6 meses, ella es de Guadalajara, se fue a vivir a Estados Unidos e hizo una fortuna. A Miami. A Miami, bueno, todo por todos lados. Y pregúntale cuándo la explotaron o jamás. Escena que es escena que se le paga. Punto. A lo que voy es que la mayoría del no por se consumen páginas que no son de membresías. ¿Eso cómo se cuantifica para la modelo? Igual. Los videos gratis también nos monetizan por los anuncios que tú ves. Sí, como YouTube. ¿Se ha visto qué? Agrándete el pene. Sí, no es sentido, ¿verdad? Cuando tú ves eso, yo ya gané un centavito de dólar. Sí, sí. Yo ya gané. Sí, como YouTube. Sí. Entonces, también ganamos. Obvio, tú monetizas más porque YouTube paga más. Nuestras páginas pagan poquito. Pero se va juntando ahí el dinerito. O sea, sí, sí deja dinerito. O sea, sí nos caen otros. Por ejemplo, a Yami que va empezando unos mil quinientos dólares al mes. Está bien. Sí. Contaban. Yo gano como unos seis, cinco mil aproximadamente. Giselle como unos doce al mes. Porque ya está muy popular ahorita Giselle. Y me ha como unos ocho. O sea, sí se gana. Pero, hablando del tema de explotación, no hay ni un solo caso que yo conozco. O sea, no. Tal vez haya, investigando bien. Haya, como sea. Casos de productoras ficticias que se hacen pasar por productoras. Bueno, es que también, o sea. Y quiten las chavas que no manchen. Están listas. O sea, investiguen primero. No se vayan a la primera también. Porque siempre dicen. Ay, es que me quitaron dinero y que le mandara fotos y que quién sabe qué. Aquí en México pasa, ¿eh? Jamás te van a pedir eso. Me marcan, güey. Oye, Alex. Ah, ¿qué pasó? Porque yo contesto. ¿Qué pasó? Mandé quinientos pesos para un casting. Y yo, güey, no se cobra por los castings. Ya. Ay. También no mames. Esos son los casos que puede pasar. Pero es por mensos. Es que también, al ser una industria en la que nadie quiere meter las manos hablando de gobierno. No hay regulación realmente. O sea, sientes tú o sienten ustedes que debería haber algún tipo de regulación. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, un senador no se mete a regular la industria. No, porque le afecta a la familiar. Y por qué, exactamente, porque de entrada se va a meter con mucha gente que va a asustar el tema y va a perder muchos votos. No, y perdería la candidatura. Pero necesito, ¿crees que sea necesario hablar de este tema? Porque es un tema en donde hay obviamente dinero. No, no creo. Pero un tipo de regulación. Porque pagamos nuestros impuestos. Hacienda nomás se tiene que preocupar. Por pagamos nuestros impuestos. No se tiene que meter en nada más. Por ejemplo. Pero el tema, por ejemplo, de control de edad. No paga sus impuestos. Amor, sí. No estamos hablando de impuestos. No, en el talón del gobierno. Pero entiendo que la parte económica está... El gobierno tiene que meterse nomás en nuestros impuestos. Y ya. Y de ahí no se tiene que meter porque realmente el porno es doble navaja. Como te digo, hay esposos que lo consumen, pero dicen que no. Claro. No, me queda claro que la gran mayoría de la gente que te dice que no consume, claro que consume. Ah, no, yo no veo eso, pero si lo ven. El tráfico y los números ahí están. El tema de regulación va más que ver con, en general, también hay ciertas tendencias de que hay gente que busca y es uno de los más populares, gente que se vea menor o gente que se vea mayor. O sea, en el tema, por ejemplo, de regulación de que no entran menores de edad, debería estar involucrado. Todo lo tenemos bien marcado. Sin INE y... Porque se les pide INE y pasaporte, no nomás la INE. Porque la INE se puede falsificar. El pasaporte es más difícil. Entonces se les pide las dos, se checan el sistema, vayas que la CUR. Sí. Y ya. Se graba. Sí. Pero fuera de tu empresa, ¿se da mucho eso o tampoco se da mucho eso? No, tampoco. Nadie graba así. No, de hecho, cuando yo fui a Europa, me pedían tres identificaciones. Tres. La licencia, pasaporte e INE. Ya. Nunca he visto un caso de eso, jamás. Ya. Si todo lo de Rosa Guadalupe, esas son cosas falsas. Y son... Y son... Sí, porque en TikTok tengo un video donde estaba debatiendo con una chava que me dijo que son... Relaciones violadas. Relaciones pagadas o... ¿Violaciones pagadas? ¿Cómo crees? Sí, algo así. Y yo así como que... O sea, estás debatiendo conmigo que yo estoy en la industria que tú no conoces. O sea, es algo... Y muchas comentaron de que el caso de Mia Khalifa y yo así como que sigue en la industria. O sea... Mia Khalifa no le pasó nada. Pero sí se retiró del porno, o sea, ya no hace no por... ¿De repente graba? ¿De repente? Sí graba. Sí graba porque... Pero... Lo anunciaron en la página oficial de Playboy, o sea... O sea, sí graba o... Pero Playboy no es no por... Sí. No, es erótico. Bueno, sí. Mientras llegas desnudos es no por, ¿eh? Sí. Siempre que llegas no por, no es erótico. Es cuando no enseñas nada, pero casi enseñas. Ya. Cuando ya enseñas un pezón, ya es no por, ¿sabes? Que quedemos bien claros en esa parte. Yo lo que clasificaría con el tema de que... O arte también. Si hay un acto sexual es no por, si no es... Todo lo que es... Pornografía, si te metes a Google ahí dice desnudos. La definición etimológica de pornografía. La pornografía es desnudos, punto. Aunque nadie te esté tocando. Pero hay secciones. Yo puedo ver a Mia Khalifa desnuda en Playboy y puedo manejarlo como arte. Es como yo lo quiera ver, ¿no? Pero otro puede decir, ¡ay, porno! O sea, y se vale. Pero realmente Mia Khalifa utiliza la mala fama para seguir en el top. O sea, seguir en la... Que la gente la conozca. Pero afecta a los compañeros. Entonces yo le invito a que ya no haga eso porque sí... O sea, ella sigue cobrando regalías de sus videos. Sí, sigue. No le dieron un fijo y ya no cobra. Eso es lo que yo tenía entendido. Yo creí que ya no cobraba regalías de su trabajo. No, ella cuando vende su escena, la escena es de la productora. Y ya no ganan regalías. Pero hay veces que se le dan regalías como la película que salió. Ahí se le dan regalías. Es que en anuncios le dan regalías. Pero eso es lo que a mí se me hacía raro. Y creo yo que es lo que se quejaba. Que su video se sigue reproduciendo. Sigue siendo de las porn stars top del mundo. Pero ya no genera dinero. Bueno, es que también sigue porque lo roban, pues. Entonces, ese video jamás va a desaparecer. Jamás. ¿Por qué? Porque ya está en una página. Sí, que no inventes. Tú lo borras, pero siguen en internet. Te borras de los discos, cuando vendan los discos en los tianguis, en los mercaditos. Sí. Ahí, ¿quién se quejaba? ¿A poco viste a Will Smith quejándose? Este, vi en el tianguis de Monterrey, en el mercadito, mi película nueva. Sí. Páganme regalías. No mames, que no diga pendejas. O sea, no se puede ir al tianguis, al mercadito. Sí, no puedes borrar, no puedes borrar el video de internet. Y darle un plomazo al que vende el disco de Will Smith, o sea, no. Pero la pregunta aquí es, ¿quiénes son dueños de las páginas que distribuyen los videos piratas? Que siento yo que son los mismos que las grandes productoras de No Por en Estados Unidos. Mira, esto tampoco, eso también es falso. No hay ninguna página porno. O sea, por ejemplo, que son las más grandes, ¿cuál es otras? ¿YouPorn? Está Por Hub. Está Xvideos, que son los principales. Ok. De ahí están las particulares, que son como solo bellezas, Bambrose, Vixen, ¿no ubicas Vixen? No. Esto es una chulada. Nadie puede agarrar videos de Vixen y ponerlos en una página porque Vixen luego, luego se lo va a quitar. Y tiene su logo. No, eso es falso. O sea, eso tampoco. Todo lo que dice Mía Califa, creele el 20%. Sí, esto no se queda Mía Califa, esto se queda un documental que vi sobre la regulación del No Por en Estados Unidos que decían que estas productoras son los mismos dueños que en las páginas donde se piratean. Entonces entran como este esquema en donde le dicen, no, pues, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a pagar porque eso es pirata y yo no estoy cobrando. Pero cobran con monetización. ¿De dónde ha pasado eso? Yo no he visto que Vixen tenga otra página. Vixen, no, eso no. Hay piratas, pero pues... No, está XNN que hace una recopilación de los videos. Y los une, pues. Pero te paga tu dinero. Entonces no es pirata, ¿verdad? Porque te está pagando por usar. Es como la música. Si tú haces música de Karol G, tienes que pagar tus derechos de autor. Pero le pagan a la productora, no a la actriz. No. Y la actriz ya no recibe la anda. Hay empresas... Ah, no, la actriz, ahí te va. Hay dos maneras de que gane. Porque si tú firmas un contrato donde vende esa escena exclusiva para ti por mil euros o mil dólares o diez mil pesos, ya es de la productora. No te tiene que dar nada de regalos porque tú estás aceptando que ya es tuya. Por eso firmas un contrato. Por eso firmas un contrato de que no se haga mensas. A Mía Califa firmó un contrato donde da todos los derechos a la productora. No solo Mía Califa, todas las actrices. Todas las actrices. Pero no crees que eso puede ser hasta abusivo el... No, porque tú estás aceptando. Firmas el contrato, ¿verdad? Por ejemplo con los músicos, los músicos que antes firmaban sus contratos con las disqueras que eran muy agresivos. Es que ahí estás equivocado. Costel, ¿sabes lo que le pasó a Costel? No. Si ubicas a Costel. Lagrimite y Costel. Son muy famosos. Costel... Son estrellas no por... No. Payasitos. Son payasitos de niños. Ok. Lagrimite y Costel. El menso firmó un contrato a una productora de música donde le cedió el 100% de los derechos de música. Se pelea con ellos. Costel deja la música y ellos siguen monetizando y ella no gana nada. Sí. ¿Por qué? Porque él aceptó ese trato. O sea, aquí estamos de que si el actor o actriz acepta un trato, lo respeta. Entonces, Mía Califa, buena para cobrar y luego se queja de que no le dan regalías de un video que él aceptó que no iba a aceptar regalías. Pero es que eso es la crítica. La crítica no es que sea ilegal y lo entiendo porque a fin de cuentas era un adulto que firmó un contrato. Y nadie lo obligó. Sin embargo, la crítica es más moral de, bueno, es como de cierta manera decir, oye, pues te aprovechaste a una persona que a lo mejor está en una posición vulnerable y le hiciste firmar un contrato que en su momento... No, o sea, no. ¿No crees que sea así? No. Mía Califa... O sea, ¿cuánto estarán generando de Mía Califa ahorita? ¿Mucho dinero? Pues es de las top mundiales. Sí, más sin embargo, como te digo, o sea, no nomás se vende su video en esa página. Supongamos, no sé, Bambrose. Bambrose tiene miles de actores y actrices. Tú pagas tu membresión en Bambrose y ves todos los videos. Vamos a ver el de Mía Califa, o sea, es general. Ahora... Pero se ven los de los más populares, o sea, es esta distribución de pareto que el 20% de los videos... Pero Mía Califa ya casi no graba, o sea, te estás hablando de que... Sí está en el top ahorita, pero ya no graba, no hay nada nuevo de ella casi. Ya. Entonces, están los viejitos nomás. Ahora, ella quiere... Porque hay productores que sí lo hacen. Oye, grabo contigo, pero quiero regalías durante... Siempre. Ah, ya firmas un contrato y te están transfiriendo cada mes. Pero es que si no sabes cómo funciona la industria, cómo no, cómo no... O sea, eso es lo que voy con el tema. Pues lee el contrato, o sea. Sí. Yo los contratos... Yo, por ejemplo, yo en Europa firmé como unos 20 contratos y todos decían lo mismo. Como, este, yo cedo mis derechos a esta productora. Pero porque tú tienes experiencia en el tema. O sea, entiendo que a ti no te pasaría ahorita como a mí siento que no me pasaría ahorita. Pero, por ejemplo, lo personalizo. Imagínate que una network me hubiera agarrado a los 18 años, hace... Pues de chavito hace 12 años. Y por la emoción y por la ignorancia te hacen firmar algo que es muy abusivo. O sea, la regla sería que no se permitan ese tipo de contratos porque son prácticas que... Ah, ya te entendí. O sea, imagínate que... Yo soy muy justo, la verdad. Yo nunca haría eso a nadie. De hecho... Pero porque tú eres... Tienes una compás moral. Sí, yo tengo... O sea, estás lineado. Yo cuando agarré a Yamilet, ¿qué te dije, mi amor? Te dije, cuando llegó... Porque llegó a la jareo. A partir de ahora, si te quedas conmigo, te vas a hacer rica y famosa. Y nunca te va a robar ni un peso. Y si en 5 años no eres rica y famosa, yo te doy medio millón de pesos. Y si en 5 años no te hago rica y famosa, te doy de mi dinero a medio millón de pesos. Y está en el contrato y lo firmó. 17 hojas tiene firmada ese contrato. Y ahí dice que si yo no la hago famosa en 5 años, yo le debo ya medio millón de pesos. Y se puede ir. Pero vela, lleva dos años y medio y ya me la piden. Tiene gira por todos lados. Ya va a ir a Europa. Ayuda mucho a su familia. ¿Qué más? Se operó ya sola de su dinero. O sea, se operó ya sola. Tiene un departamentito. O sea, a mí... Yo no estoy diciendo que tú lo hagas para nada. Te puse el ejemplo para que tú veas... Que ahí depende mucho el productor o los dueños de la productora que no se hagan ojetes como es esto. Pero yo no puedo controlar eso. Claro. Ahora, si ellos van ahí a grabar, es su decisión, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué tanta gente entra al no por, por ejemplo, por desesperación o por último recurso porque necesita el dinero? O sea, a comparación de gente que entra por gusto. Eso es lo que me interesaría. Yo, gracias a Dios, no entré por necesidad. Yo ganaba 8 mil, no sé que fuera pobre. Sí. Pero... Pues se iba a ganar más acá. Si eras pobre. Bueno, si eras pobre. Y ibas a ganar más acá. Si eras pobre. Pero, güey, yo me sorprendí mucho cuando me dijo el director, te pago 4 mil pesos y... A huevo. O sea, me hubiera hecho 200 pesos y le digo que no. O sea, me hubiera hecho 200 pesos y le digo que no.